Buenas tardes compañeros y compañeras, bienvenidos a la sesión número 67 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 12 horas con 33 minutos del día 17 de junio de 2024, vamos por iniciados los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria y la regidora Karina González Pérez que nos haga un favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso Luis Enrique Mariscal Casillas, presente, Jorge Cortés Galindo, presente, Juan Enrique Carrillo González, presente, Carina González Pérez, presente, Mireia Franco Barba, presente, María Dolores Aceves González, presente, Susana Jaime Mercado, presente, Rebeca Berenice Franco González, presente, Rosa Adriana Reynoso Valera, presente, Ramón González González, Rigoberto González Gutiérrez, presente, le informo que estamos presentes 10 de 11 diles, es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum, punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio, el oficio número ex 14 otu 21 diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública. Hace del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ingeniero Isaac Martínez Patiño, administrador general único de la empresa Vincer Construcciones SADCB, propietaria del fraccionamiento campestre denominado Los Encinos en sus etapas 3 y 4, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatatán de Morelos, donde solicita se autoriza la recepción de las obras de urbanización de dicho desarrollo, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de parques y jardines, alumbrado público, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatatán, Comisión Federal de Electricidad y copias de escritura de las áreas de sesión para destinos. Punto número 4. Mediante el oficio número ex 14, octubre 22, diagonal 2024, suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan a esta comisión la aprobación del proyecto ajustado del plan parcial para el desarrollo turístico tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos. Ubicado en el predio de uso rústico agropecuario denominado El Magueyes, encontrado aproximadamente a 13 kilómetros al sureste de la ciudad, entre la carretera Tepatitlán-San José de Gracia y Tepatitlán-Tototlán, con una superficie de 82, 78, 34.32 hectáreas, fuera de los límites del plan de desarrollo urbano en el centro de población de la ciudad de Tepatitlán, propiedad del señor Salvador Galindo Figuero. Punto número 5. Mediante el oficio número X14-Otu23-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan a esta comisión se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.930.13 m2, correspondiente al circuito interior Efraín González Luna de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos. Lo anterior en alcance al acuerdo número 1.082-2021-2024, correspondiente a los puntos primero y segundo, autorizado en la sesión ordinaria de ayuntamiento número 103, de fecha 9 de mayo de 2024, y el acuerdo número 733-2021-2024, correspondiente a los puntos primero, segundo y tercero, autorizado en la sesión ordinaria de ayuntamiento número 73, de fecha 20 de julio del 2023, y de conformidad a los numerales 175, 177 y 178 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Les pido levantar su mano si estén de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, gracias. Se aprueba por decisión unánime. Le doy la bienvenida al arquitecto David Martín del Campo Plasencia. Muchas gracias por darnos un espacio de su tiempo. Y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3. Mediante el oficio número 14-21-2024, suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ingeniero Isaac Martínez Patiño, administrador general único de la empresa Vincer Construcciones S.A.D.C.B., propietaria del fraccionamiento campestre denominado Los Encinos, en su etapa 3 y 4, ubicado al suroeste de la ciudad de Tapatitlán de Morelos, donde solicita se autoriza la recepción de las obras de urbanización de dicho desarrollo, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de parques y jardines, alumbrado público, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tapatitlán, Comisión Federal de Electricidad y copias de escritura de las áreas de sesión para destinos. Es cuanto. Gracias, secretario. En este punto se solicita, se autorice la recepción de las obras de organización del fraccionamiento campestre, denominado Los Encinos, en sus etapas 3 y 4. Si están de acuerdo, les pido levanten su mano para darle el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo Plasencia. Bien, se aprueba por unidad. Adelante, David. Muchas gracias, regidor. Buen día, buen día a todas. Buen día a todos. Gusto en saludarles. Comentarles, este punto es relativo a un desarrollo turístico campestre, denominado Los Encinos, en sus etapas 3 y 4. Las etapas 1 y 2 ya fueron recibidas casi al principio de esta administración. Ahorita están peticionando, en particular, que se puedan recibir las etapas 3 y 4. Comentarles este desarrollo, para que tengan la ubicación. Se encuentra ubicado por la carretera a Tototlán, o a Ojo de Agua, pasando Fátima. Un poco después de pasar Fátima, yendo de Tepa rumbo a Fátima, por decirlo así, a mano izquierda está la entrada. Ahí hay un letrero que dice fraccionamiento de Los Encinos. Adelantito de Fátima. Bueno, comentarles que ya prácticamente terminaron su desarrollo. Por ahí tienen ustedes las constancias. Tienen las constancias de alumbrado público, de obra pública, de Aztepa, de parques y jardines. Está también por ahí ya la escritura de las áreas de sesión. Esa escrituración se aprobó en sesión de ayuntamiento en junio del 21, en la administración pasada. Pero prácticamente ya tienen todo terminado y todo en orden. Ahorita básicamente piden poder hacer el proceso de entrega y recepción de las etapas 3 y 4. Básicamente, a manera general, sería eso. Muchas gracias. Gracias, David. ¿Alguna duda o comentario? Adelante. Gracias. David, ¿es el fraccionamiento que fuimos al inicio de esta administración? Este es el fraccionamiento al que fuimos la comisión en esta administración. Es correcto. ¿Sí? Creo que sí, ustedes nos acompañaron cuando se hizo la recepción de la etapa 1 y 2. 1 y 2. Y así se hizo la visita. Sí, es correcto. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? No. ¿No? Fien, que esté a favor del punto mencionado. Les pido, levanten su mano para aprobarlo. Se aprueba por decisión unánime. ¿No? Tenemos... Rebe, ¿no? Rebe. Se aprueba por decisión unánime. Rebe. Gracias. Continuamos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 4. Mediante el oficio número X14-22-2024, suscritos por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, Jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicitan esta comisión la aprobación del proyecto ajustado de plan parcial para el desarrollo turístico tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario denominado El Macayes, encontrado aproximadamente a 13 kilómetros sureste de esta ciudad, entre la carretera de Tepatitlán-San José de Gracia y Tepatitlán-Tototlán, con una superficie de 82, 78, 34.32 hectáreas, fuera de los límites del plan de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad de Tepatitlán, propiedad del señor Salvador Galindo Figuero. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, David. Muchas gracias, regidor. Miren, comentarles, este punto es relacionado con un proyecto de plan parcial de desarrollo urbano denominado Comunidad Rancho de los Altos. El Código Urbano para el Estado de Jalisco marca los pasos a seguir. El código tiene algunas cosas que están un poquito, digamos, que no están todo de manera correcta. Me refiero a que el código establece que una vez que se hace todo el procedimiento para elaborar un plan parcial, primero lo aprueba el pleno, lo aprueba el cabildo, que se puede elaborar el proyecto, y luego el particular, en este caso, porque son proyectos particulares, elabora su proyecto de plan parcial. Posteriormente, el Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprueban la consulta pública, se realiza la consulta pública, se solventan las observaciones. En caso de haber observaciones, que en este caso las hubo, se hace el ajuste correspondiente al plan parcial y se presenta una segunda versión ya corregida o ajustada del plan parcial. Y una vez que está corregida o ajustada, el código establece que tiene que aprobar el pleno, el proyecto, los pasos como se siguieron. Y entonces, el mismo código establece que una vez aprobado el proyecto de plan parcial, se mande a CEMADET para solicitar el dictamen de congruencia. Y en este caso lo mandamos a CEMADET y CEMADET les pidió hacer al particular un pequeño ajuste en una zona nomás de la zonificación, en un área que está como reserva, área natural protegida. Y la misma CEMADET nos pide, por ahí les anexamos los documentos, en reunión de trabajo que tuvimos con ellos, nos pide varios requisitos. Uno de ellos, volverle a mandar a Prodeur el proyecto, ya con ese ajuste que nos piden ellos. Otro, obviamente que la empresa o el particular ajustara, que ya se hizo. El tercer acuerdo con CEMADET fue, porque si no le pidieron, que volviera a ingresar al pleno, para que se apruebe el proyecto, pero ya con esa modificación, que es el que tienen ustedes ahí, se los hicimos llegar impresos, para que ustedes lo tengan y sepan qué es lo que están aprobando. Pero este proyecto ya había sido aprobado, ya está realizado prácticamente, solamente que CEMADET nos pide, en base a esa pequeña modificación, que se vuelva a validar o aprobar por el pleno, para que nos den el dictamen de congruencia, y entonces sí ya poderlo publicar en la Gaceta Municipal y poderlo registrar para que tenga vigencia. Pero digo, más o menos como un contexto general, de eso se trata este punto. Una vez que se apruebe aquí, bueno, y posteriormente en el pleno, ya nos otorgarán el dictamen de congruencia, para ya peniquitar este asunto. Básicamente sería eso. Muchas gracias. Gracias, arquitecto David. Adelante, Rebe. Gracias, presidente de la comisión. Contonencia. En efecto, a la comisión se nos manda el día de ayer un documento que dice Rancho de los Altos, que consta de dos páginas, y en el mismo oficio que es dirigido a ti, señor presidente, en los antecedentes, nos habla que hay un acuerdo de ayuntamiento del 18 de enero, donde hay cuatro puntos. Primero, que efectivamente, Semadet, cuando se envió el expediente, una vez que se aprobó por este pleno, nos solicitaba enviar el expediente completo del PPDU con la cartografía legible. Y dos, que le interesaba actualizar las capas de información donde se respete la cobertura forestal, que es lo que comentas. En ese mismo oficio también haces de conocimiento que ya se cumplieron con los dos puntos y que nos faltaría el tercero y cuarto, lo que nos trae aquí a esta comisión, que es el pleno de ayuntamiento, primero por comisión, deberá validar este plan con los cambios mencionados. No obstante, esos cambios que solicita la Semadet, pues no los tenemos a la mano, la comisión, que somos los que tomamos la decisión para poder ver de qué versan de manera puntual esos cambios en lo que Semadet nos dice, que respetemos la cobertura forestal. Entonces, pues una vez más, ahí nos salen debiendo con la información. ¿Es cuánto? Adelante, David. Mire, comentarle, regidora, en los antecedentes que precisamente les hice yo llegar, se menciona que en relación al acuerdo de ayuntamiento número 918-2021-2024, de fecha 18 de enero de 2024, se envió el proyecto ajustado del plano en cuestión a la Semadet. Es decir, con ese punto de acuerdo se aprobó por el plan, porque así lo establece la ley. Se manda para solicitud del dictamen de congruencia, se les acuntó también copia de la solicitud que se anexó en oficiales de partes el 13 de febrero. Derivado de esa solicitud, Semadet nos convoca a una junta de aclaraciones, a la jefatura y a los particulares. Y se llegó a cuatro acuerdos. Uno, nos pide que enviemos el expediente a Prodeur con las nuevas observaciones de la Semadet. Otro, nos pide en donde anexaran una capa solamente en una cobertura forestal, es decir, en un área pequeña, no altera el plan en su esencia. Simplemente Semadet les pidió al particular anexar esa capa, ahí se menciona en la cobertura forestal, que fue lo que se subsanó o se corrigió por petición de Semadet. Y la misma Semadet nos pide, en esos acuerdos, que una vez corregida, que ya lo tienen ustedes aquí el plan, se apruebe por el pleno. Como les comentaba en un principio, desde mi punto de vista tendría que ser al revés. Mandar primero el dictamen de congruencia para que se hagan las modificaciones correspondientes y posteriormente ingresar aquí para su aprobación, para evitar lo que está sucediendo, que nos piden cambiar algo y otra vez volverlo a meter al pleno. Pero es que, desgraciadamente, así está la ley. Y fue el procedimiento que se le dio. Pero básicamente el cambio no fue lo sustancial, simplemente fue especificar una capa en un área forestal que no la tenían muy clara. Y fue lo que básicamente se les pidió. Fue lo que les pidió Semadet y es lo que se está dando avance para ya peniquitar este asunto. Gracias, David. Adelante, Regidora. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, arquitecto, esa es mi puntualización. Que Semadet nos está solicitando una modificación que debe ser pasada por el pleno. Así sea mínima, se nos debe presentar a la comisión de qué verse esa modificación que está solicitando Semadet para que se nos presente. Si bien de manera integral o de profundidad no se modifica el plan, sí hay una modificación que está puntualizando Semadet y nos está solicitando que lo cambiemos y que esa modificación sea aprobada a través del máximo órgano de gobierno, pues se nos debe presentar así, por mínima que sea, tal cual se hace en todas las comisiones cuando se modifica algo. Además de que se está modificando, a lo mejor no al acuerdo, pero sí algo, aunque mínimo, de ese acuerdo de enero, precisamente a raíz de esas dos aclaraciones. Vuelvo a decirlo, el oficio que nos hacen llegar, no sé si a lo mejor, no estoy siendo muy puntual en lo que estoy expresando, es de dos páginas donde efectivamente narra lo que nos acabas de comentar, pero no se nos está presentando cuál es esa capa o esa cuestión de la cobertura forestal en los expedientes o en la información que nos hacen llegar. Quieren que aprobemos algo sin tenerlo a la mano, por más mínimo que sea, si tiene que pasar por el pleno, pues nos lo tienen que mostrar. El día de hoy, más tardar o mañana, vamos a tener comisión de reglamentos y solo son dos modificaciones. Imagínense que el síndico venga y nos diga, pues son mínimas el reglamento de servicios públicos, ¿para qué las ven si son mínimas? No, pues se nos tiene que mostrar porque va a pasar por la comisión y va a pasar por el pleno. No sé si, o sea, no quiero ser incisiva, pero es lo que nos toca revisar, sino entonces ¿para qué se requiere nuestra presencia? Es cuanto. Gracias, regidora. Tenemos esa información en este, para igual hacerse la llegar. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, Rosa. A ver, David, solamente me gustaría preguntarte, la totalidad de este terreno, no sé si sea de las 82 hectáreas y fracción que menciona, es toda la fracción de ese terreno, las 82 hectáreas, es la totalidad del terreno que tiene este señor. Más que todo, mi pregunta va, o sea, si es, por ejemplo, es un rancho, es todo el rancho es de este mismo propietario, y mi pregunta es si todo el rancho va a cambiar su uso de suelo. ¿Que si todo el rancho va a cambiar su uso de suelo? 82 hectáreas, casi 83. ¿Y todo el rancho va a cambiar su uso de suelo? 85 hectáreas, casi 85 hectáreas. Nosotros nos pidió aclarar la capa para asegurar que esa área forestal pues la van a respetar. De hecho, el proyecto como tal, les comento que es un proyecto muy interesante, pretenden desarrollar un proyecto ecológico, turístico ecológico. Van a tener algunas áreas de huerto, de siembra, las áreas forestales las van a respetar, tal como son, y en las áreas donde había uso agrícola, van a meter por ahí una pequeña, no es una producción a gran escala, es una pequeña tequilera con fines turísticos. Van a tener ahí una serie de cabañas. Está muy interesante el proyecto, simplemente, Semadell les pidió aclarar esa capa, que está puntualizada ahí en los documentos que se les ha anexado. Bueno, precisar la capa del área forestal para asegurar que esa no la van a alterar, el área forestal, pero todo el resto del documento no sufrió modificaciones. Solamente ahí les anexé yo copias de los acuerdos, les anexé también el acta firmada por Semadell, donde puntualmente nomás les piden poner esa capa del área forestal es todo. No pidieron mayores modificaciones, sin embargo, la misma Semadell nos pide que lo vuelva a validar el pleno. O sea, está medio contradictorio, pero así lo marca la ley, que primero se aprueba aquí, luego se marca el dictamen de congruencia. Por eso es que vuelve a ingresar. Pero fue una modificación mínima. En lo sustancial no cambió, simplemente para cumplir lo que ellos nos piden y poder darle avance, porque si ya tiene este proceso, tiene más de un año que se inició. Gracias, David. Adelante, regidora. Después de la observación que hizo la Semadell, de las áreas que se tienen que respetar, ¿más o menos cuántas hectáreas son las que van a tener ese cambio de suelo? Mire, necesito ver el documento, así a simple vista no recuerdo cuántas hectáreas son, pero el plan parcial es solamente para establecer la zonificación, no implica proyecto, el proyecto lo harán después, porque en el plan parcial se se explica en zonas y en esas zonas qué usos o qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Podemos revisar el documento, de hecho se los dejé el documento impreso y en digital también para que ustedes lo puedan analizar con toda confianza, pero ahorita en el plan parcial se establecen solamente zonas, zonificaciones, habrá que ver en superficie cuánto implica, porque una parte del rancho se mete, pues viene siendo lo que son como las faldas de picachos, pero no llega completo, este previo es muy grande, llega hasta la carretera, si usted ve en la carretera a San José de Gracia, pasa la entrada al fraccionamiento de Agua Caliente y luego hay una curva, una curva, la primer curva después de la recta, ahí empieza, si usted analiza todo lo que desde la carretera hacia allá, son partes de agropecuarios, de siembra, de ganado, muy extensas y luego llega una parte que es precisamente la forestal donde se sube un poquito a las faldas de picachos, pero sí habría que ver exactamente las superficies. Gracias David. ¿Alguna otra duda o comentario? David Carrillo. Bien, pues si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se aprueba con 7 abstenciones. 3. Se aprueba con 7 a favor y 3 abstenciones. Continuamos con el siguiente punto, adelante secretario. Con su permiso, punto número 5, mediante el oficio número ex-14 O2-23 diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan a esta comisión se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.930.13 metros cuadrados correspondiente al circuito interior Efraín González Luna, de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, lo anterior al alcance al acuerdo número mil ochenta y dos guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro correspondiente a los puntos primero y segundo autorizado en sesión ordinaria de ayuntamiento número ciento tres de fecha nueve de mayo del dos mil veinticuatro y el acuerdo número setecientos treinta y tres guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro correspondiente a los puntos primero, segundo y tercero autorizado en sesión ordinaria de ayuntamiento número setenta y tres de fecha veinte de julio del dos mil veintitrés y de conformidad a los numerales ciento setenta y cinco, ciento setenta y siete y ciento setenta y ocho del código urbano para el estado de Jalisco. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, David. Muchas gracias, regidor. Comentarles, este punto es en alcance a dos acuerdos que ya fueron aprobados anteriormente por comisión y por el pleno. Si ustedes recuerdan, porque fue un tema que causó, por cierto debate aquí en esta comisión, referente a un fraccionamiento que está junto al colegio Chapultepec, denominado las lomas, que se autorizó sacar las áreas de sesión para cambiarlas, reubicarlas por un tramo de avenida. Ya fueron aprobados, hay dos puntos de acuerdos previos que ya están aprobados por el pleno. Bueno, este es como seguimiento, es como seguimiento a esos dos puntos para poder escriturar. Es en alcance a los dos acuerdos anteriores para que se autorice poder escriturar esos mil novecientos y cachito metros del circuito interior de Franín González Luna y facultar a los representantes legales del municipio para firmar la escritura. Básicamente es eso. Ya el punto ya fue aprobado, simplemente es con alcance para que hagan la escritura y poderse apeniquitar esos puntos previamente autorizados. Sería todo. Muchas gracias. Gracias David. Adelante, regidor. Gracias y buenas tardes. Bueno, nomás para abonar un poquito sobre lo que comenta el arquitecto David, es que no en el acuerdo anterior, en el último acuerdo, pues no se dijo que se faculte al presidente, al secretario, al síndico para el tema de la escrituración. Y obviamente en la notaría dicen, con justa razón, no, pues es que necesito el acuerdo. Entonces es eso, básicamente. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, pues entonces, si están de acuerdo, les pido levanten su mano para aprobarlo. ¿Abstenciones? Gracias. Se aprueba con nueve votos a favor y una abstención. Y seguimos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número seis, puntos varios. Es cuanto. Gracias. ¿Algún punto vario? ¿Alguien que tenga? Ok, gracias. Continuamos con el siguiente punto. Punto número siete, clausura. Es cuanto. Bien, pues siendo las 13 horas con un minuto, del día 17 de junio del 2024, damos por terminado los trabajos de esta comisión. Que tengan un excelente día y muchas gracias a todos.